No sé si alguna vez te lo había contado, pero yo soy guía de media montaña. Y no hay cosa que mole más cuando vas en medio de un canchal a 2.500 metros de altitud cuando divisas una pequeña laguna. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas y aquí Enoch Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova, profesionales expertos en territorio medioambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy en el programa 173 del 28 de diciembre, de marzo de 2023, hablamos sobre lagunas glaciares, lagunas de alta montaña. Mira, temas de estos que no lo tengo termino de tener claro, pero bueno, va a ser por ahí. Va a ser además de Sierra Nevada. Bueno, creo que va a ser un tema chulo, pero en torno a eso. Pero antes de dar paso a nuestro invitado, ¿qué tal? ¿Qué haces esta semana? Bueno, pues esta semana he estado, lo tenía que tener apuntado, pero no lo he apuntado y se me ha olvidado apuntarlo. Y he estado haciendo cositas de orientación, de orientación laboral, no me salió la palabra, porque he tenido varias que al final se me juntaban y personas que he tenido que me han pedido una sesión de orientación laboral para dirigir su futuro laboral. En este caso eran ya personas con experiencia y me han requerido, o sea, me han costado. No es lo mismo cuando una persona hace poquitos años que terminó y aún todavía no tiene tanta experiencia que una persona que ya tiene unos años, que ya tiene muchas más claro unas cosas, pero otras le resulta mucho más difícil de concretar y ha estado muy interesante. Y tú, Juan, ¿qué has estado? ¿Qué tal tu semana? Pues mira, la semana pasada dije que había estado migrando dominios de guay de grupo de investigación. Vale, pues esta semana he estado migrando correos. Ya tengo que tener el correo en un webmail, en un hosting y tienes que mirarlo a otro. Y joder, eso sí que es divertido. O sea, eso es muy divertido mirar un correo. Porque claro, la gente no quiere perder sus correos, como es normal. Es como, no, es que me cambio de servicio, pero me tengo que llevar los correos. Y un poco con eso, ahí bastante, con un par de clientes. Ha coincidido también esta semana con dos clientes. Aquí no eran de universidad, aquí eran de empresa, porque normalmente los clientes de universidad y tal que tenemos, pues tienen sus webmail y sus correos, se los proporciona la institución en la que están. No tenemos que hacer esos trabajos. Pero a nivel de empresa sí. Y bueno, nos ha tocado con dos empresas justo esta semana con eso. Y empezando a utilizar una herramienta que se llama Obsidian, que es como lo llaman como segundo cerebro. Que es ahí de notas relacionales, una cosa rara. Ya lo contaré en algún día, que es esto de Obsidian. Pero empezando con esa herramienta, que es una locura, está chulísima. Ya lo contaré en algún lado. Muy bien. Le damos paso al invitado, ¿no? Venga, ponte la música ahí. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Villar Argaiz, que es biólogo y doctor en ecología, profesor e investigador de la Universidad de Granada. Muy buena, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación, Juan. Es un placer estar con vosotros esta tarde. Como siempre digo a los investigadores, firma como Villar, ¿no? Manuel Villar. Sí, Manuel Villar, sí. Suele utilizar el primer apellido, después el guión. Ya sabes que en la literatura anglosajona se suelen poner los dos apellidos. Pero le ponemos un guión porque no están acostumbrados a utilizar apellido de madre y padre, como sabéis. Sí, pues me gusta últimamente cuando tengo investigadores sí que me gusta preguntar porque es algo, es muy firma del investigador, ¿eh? Cómo firma cada persona y sí me gusta, últimamente me gusta preguntar cuando tenemos investigadores cómo firman los artículos. Manuel Villar. Muy bien, Manuel. Pues nada, la pregunta que hacemos a todos los invitados, que es, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Bueno, pues Juan Enoche, la verdad es que en mi vida he tenido nada más claro que, bueno, que quería ser naturalista. Porque antes no se decía tanto biólogo o ecólogo o este tipo de cosas. Sabéis que la ciencia cada vez se diversifica más. Sin embargo, yo sabía que a mí me gustaba la naturaleza. Quizás mal influenciado o bien influenciado, no sabría decirlo, por Félix Rodríguez de la Fuente, de la que yo creo que hemos salido una generación inmensa de muchos compañeros míos de promoción que vivimos nuestra juventud influenciado por una persona que decía, yo recuerdo, que la cultura tecnológica está obligando al hombre a vivir en cárceles confortables, en inmensos laberintos, sin horizontes, hechos de cemento, hierro y cristal. Félix Rodríguez, sabéis que era uno de los grandes oradores que hemos tenido todos en nuestra mesita de noche e hizo más de 500 programas de radio. Yo me quedé con aquella frase y digo, me rebelo contra eso y soy un biólogo de campo, me considero un biólogo de campo. Pero luego la vida del biólogo de campo, que la gente no se lleve a engaño, se pasa en un laboratorio la gran parte del tiempo, haciendo análisis estadísticos, leyendo papers y escribiendo. No os llevéis a engaño, chavales jóvenes que estéis sacando biología, que el biólogo de campo pasa mucho rato en el laboratorio. Y si ya tenías claro que querías ser biología, ¿el paso a ser investigador fue natural o te vino sobrevenido? ¿Cómo fue? Sí, te metes en un mundo en que poco a poco, efectivamente, yo salía al principio al campo siempre con mis prismáticos, siempre imitando a Félix Rodríguez de la Fuente, era anillador de joven. Pero poco a poco, cuando te vas metiendo en un mundo como la biología, acaba atrapándote. Acaba atrapándote y intentar revelar secretos de la biología, cómo funcionan las especies, cómo interaccionan en el medio animal y al final cuál es el papel del hombre en todo eso, es verdaderamente fascinante. Entonces, poco a poco te va atrapando. Y es verdad que te va atrapando entre papers, te va atrapando entre papeles, entre textos y finalmente acabas haciendo muchísimo tiempo en laboratorio y muchísimo tiempo en la lectura. Sin embargo, nunca pierdes la conexión con el medio ambiente, porque al final lo que tratas de explicar es cómo funciona el medio ambiente. Pues efectivamente, investigador y perfecto. Si es que el que nace biólogo, no me canso decirlo, el que nace biólogo, ya está, el biólogo nace, ya está. No me canso decirlo en todos los programas. Muy bien, pues venga, vamos a nuestro tema. Para la inmensa mayoría de la gente, el término laguna es un concepto que incluso lagos y lagunas piensan que son lo mismo y no, nada más lejos, un lago es una cosa, una laguna es otra. Y dentro de las lagunas tenemos ecosistemas en España como pueden ser la laguna de Ruidera o como pueden ser las lagunas cercanas al mar, como la albufera de Valencia, pues esta es una laguna. O tenemos lagunas en las altas montañas. Y creerme que no es lo mismo la laguna de Ruidera o la albufera que una laguna a 3.000 metros de altura alimentada por hielo. Y eso es lo que vamos a contar hoy, ¿no? Vamos a contar hoy qué son esas lagunas de alta montaña, qué peculiaridades tienen. Porque son muy diferentes, ¿no? Ahora me dicen, ¿no? Pues prácticamente son los mismos y ya me ha jodido el programa, ¿no, Emanuel? Pero sí, son muy diferentes, ¿no? Sí, sí, efectivamente, mirad, cuando hablamos de lagunas, lagos, al final es una clasificación arbitraria. Y lo digo porque al hombre sabéis que nos encanta ponerle nombres a todo. Y un lago no es más que una laguna grande. O de la otra forma, una laguna no es más que un lago más pequeñito, ¿no? En realidad, cuando hablamos de lagunas, son sistemas que a lo mejor no tienen más de dos hectáreas de extensión y que no tienen una profundidad mayor de 8 o 10 metros. Si no, pasaríamos estrictamente a hablar de lagos. Desafortunadamente, en España tenemos muy pocos lagos. Sabéis, la mayoría de nosotros estaremos familiarizados con lo que son embalses, presas. Pero muy pocos conocemos de verdad lagos en Granada. Estrictamente hablando, quizás solamente podríamos hablar de un gran lago, que es el lago Sanabria, como sabéis. Es un lago de una extensión inmensa y de una profundidad también muy considerable. Pero el resto básicamente son lagunas. Quizás algún otro lago en los Pirineos, en el Parque Nacional de Aguistortes y el lago de San Mauricio. Pero muchos de ellos, aún así, están represados para conseguir una superficie mayor. Por lo tanto... Que no es solo por el tamaño, sino por las dinámicas altitudinales de movimiento de agua que se dan. Que no es solo el tamaño. El lago debe tener una profundidad mínima de al menos 10-12 metros para que ocurra un fenómeno que es simplemente consecuencia de la radiación. Y es que el agua se estratifica y la radiación se absorbe, la radiación térmica se absorbe en las capas superiores. Y se forman dos capas aisladas de agua. Una más cálida, menos densa, que flota sobre un agua fría, más densa. Por eso los lagos tienen una profundidad grande, que es donde se desarrolla todo este proceso físico, que es la estratificación. Que tiene muchas consecuencias, os las puedo contar después si queréis, para la biología de los lagos. Pero estrictamente las lagunas, al tener una profundidad, al ser mucho más someras, no suelen estratificarse, como ocurre con un lago. ¿Y en Sierra Nevada qué peculiaridades tenemos? Vale, fijaros que hoy que es el día del árbol, pues viene a colación mencionarlo. Porque estas lagunas, que son de alta montaña en concreto, la que habéis mencionado, están por encima del límite del árbol. Cuando la gente visita estas lagunas, dice, pero si aquí no hay árboles y no hay nada. Efectivamente, no puede haber árboles por encima de una altitud de unos 2.500 metros, donde se sitúa, dependiendo de la cara norte-sur de la insolación, donde se sitúa el límite del árbol permanente. Por lo tanto, estas lagunas glaciares, ahora las mencionaré, que están por encima de los 2.500 metros, son desnudas. No existen árboles a su alrededor y, como máximo, pueden darse formaciones arbustivas y, generalmente, herbáceas, que en concreto en Sierra Nevada las conocemos con el nombre de borreguiles. Esos borreguiles son esas manchas verdes que nacen a modo de manantial, donde el nivel freático es muy somero y, generalmente, rodean haciendo un círculo precioso alrededor de las lagunas. Pero esa es la vegetación máxima que tenemos, por ejemplo, en Sierra Nevada, donde esos borreguiles, además, están salpicados de numerosos endemismos de la flora, que son verdaderos endemismos de la flora ibérica y, en concreto, de Sierra Nevada. Vale, entonces, y las diferencias, como ya he dicho, de las lagunas más de zonas bajas, como pueden ser, pues eso, lagunas de Ruidera, que son ecosistemas que, hablo de ya porque las tengo cerca, y es un ecosistema natural que es bastante peculiar, o lo que son lagunas, pues, todos conocemos lagunas en España. ¿Qué diferencias hay, no? Entiendo que unas serán de agua muy cargadas de nutrientes y las otras muy pobres de nutrientes, ¿no? Alguna diferencia, porque esa es la más evidente, alguna diferencia así más que digas, ostras, pues es que aparte hay esta diferencia. La temperatura también, supongo que es otra diferencia clara. Sí, sí, Juan, la verdad es que son lagunas que son verdaderas joyas. A mí me gusta llamarlas, tenemos una campaña de Ciencia Ciudadana, que ahora os puedo explicar un poquito más, que le llamamos las 74 oasis glaciares de alta montaña. En realidad, estas lagunas tienen un origen glaciar que las diferencia de cualquier otra laguna como las que me estás comentando, como las de Ruidera o como lagunas situadas a altitudes muy inferiores. Ese origen glaciar es porque tuvieron su origen, su origen geológico, es precisamente la formación de los glaciares y su retirada. Cuando tuvimos los glaciares en la última época, en el final del Pleistoceno, estas lagunas datan de aproximadamente 12.000, de 12.000 a 10.700 años. Es decir, que son geológicamente muy recientes y fue la última época glaciar que tuvimos, en concreto en la península ibérica. Y lo que es muy llamativo, que las hace muy especiales, es que los glaciares en el sur de Europa se restringieron a las cotas más elevadas de las montañas. Por esa razón, estas lagunas se sitúan generalmente siempre por encima de 2.500 metros y generalmente muy próximas a los 3.000. Algunas superan los 3.000 metros de altura porque es en esas cotas tan elevadas donde se refugiaron, donde alcanzaron los glaciares los picos más altos. Por debajo de esa cota, obviamente, la latitud hizo que los glaciares no fueran extensos. Por lo tanto, lo que nos diferencia, lo que diferencia a las lagunas de alta montaña, en concreto en España y sobre todo en Sierra Nevada, es que esas lagunas glaciares están situadas muy por encima de otras lagunas glaciares en el resto de Europa. Por ejemplo, si nos fuéramos al Mont Blanc, por encima de los 2.500, 2.800 metros, está todo congelado todavía. Todavía existe nieve. Entonces, por lo tanto, nuestras lagunas podemos decir que son las más altas de Europa. Las lagunas glaciares desheladas más altas de Europa. Lo cual les hace que sean verdaderamente unos oasis glaciares únicos en toda Europa. Y imagino que tendrán vegetación además de estos borregiles. ¿Tendrán a lo mejor vegetación asociada? O no sé si en de mismos incluso organismos que se puedan encontrar allí. ¿O realmente a esas alturas no se encuentra nada? Sí, sí. Mira, realmente la importancia que tienen estas lagunas, nosotros le llamamos 74 oasis glaciares, pues son 74 lagunas, lagunillos o chancales, que son como pastos más humedecidos, humedales, básicamente de alta montaña. Nosotros les llamamos que son verdaderos oasis, porque es la recompensa con la que se encuentra el montañero, el que sube a Sierra Nevada por veredas muy escarpadas, y de pronto en lo alto de las montañas, muy próxima a la divisoria de Cumbres, se encuentra con estos oasis glaciares. Estos oasis glaciares están asociados, como os he dicho, a una vegetación muy rica en endemismos. Pensar que existen aproximadamente arriba en Sierra Nevada, por encima de los 100 especies únicas de flora vascular, que solamente viven en Sierra Nevada, y muchas de ellas se localizan justamente a estas alturas. Pensemos que 8 de cada 10 plantas que pisamos por encima de los 2.800 metros son endémicas de Sierra Nevada, es decir, que son el único sitio donde viven en Sierra Nevada. Por tanto, la flora vascular que rodea las lagunas es única, y generalmente se asocia mucha de ella a estos borreguiles. Entonces, dentro de las lagunas, fijaros, tenemos unas comunidades relativamente sencillas, son aguas muy transparentes, como decía Juan, lo que llamamos científicamente como muy oligotróficas, es decir, que tú te acercas, y es lo que todos queremos ver, esa maravilla, esas aguas cristalinas, donde se acierta perfectamente a ver el fondo, y especialmente en Sierra Nevada, porque las cuencas de captación, lo que hay por encima de la laguna, es muy pequeña, su cuenca de captación es muy pequeña, por tanto, recibe muy pocos nutrientes de los ecosistemas terrestres, y por tanto, eso hace que sean muy pobres, nutricionalmente hablando. La mayor parte de los nutrientes, fijaros, curiosamente vienen del maná del desierto. Ese maná del desierto no es más que los aerosoles, como bien sabéis, estos últimos años, están invadiendo España, y están trayendo importantes cantidades de polvo atmosférico procedente del Sáhara. Ese polvo atmosférico procedente del Sáhara, que tanto enturbia el aire, y que empeora la calidad del aire para nosotros, sin embargo, es fundamental, es un maná del desierto, que eutrofiza y que aporta nutrientes absorbidos a esos aerosoles, a las lagunas. Es decir, que cuando caen esos aerosoles, generalmente después tenemos un bloom de algas, un crecimiento de las algas. ¿Por qué? Porque ha entrado ciertos microelementos como son el fósforo, el hierro, el sílice, que vienen asociados a estos aerosoles. Es curioso, la eutrofización, que siempre se ve como algo negativo, en este caso es algo positivo, es que sin esas eutrofizaciones no habría ahí ecosistema. Pero voy un pelín más allá. ¿Y otro tipo de contaminación atmosférica que produzca una eutrofización peligrosa? Sí, fijaros, hace dos años, bueno, nosotros en las lagunas de Sierra Nevada son sitios que son muy escarpados. Están localizados, como os he dicho, en la cabecera de los valles y para acceder, por supuesto, no es en coche, generalmente es a través de veredas bastante agrestes y muchas veces muy difíciles de acceder. Y entonces, desde hace varios años, hemos desarrollado una campaña de ciencia ciudadana donde los montañeros, generalmente los montañeros, hacemos llamamientos y tenemos una página web que se llama lagunasdesierranevada.es es donde está el portal de esta campaña de ciencia ciudadana y los montañeros lo que nos hacen es nos ayudan a llegar a estos ecosistemas y muestrear estos ecosistemas y hacer un seguimiento y descubrir, caracterizar físico, químicamente, biológicamente todos estos cuerpos de aguas a los que por nuestros propios medios, como sabéis los investigadores, no siempre nadamos en la abundancia de medios científicos y personales, pues ellos nos ayudan muchas veces a alguna forma a muestrear y hacer ciencia en estos sistemas que a veces son tan remotos y tan de difícil acceso. Entonces, bueno, se trata de una simbiosis. Ellos nos ayudan y nosotros le abrimos, le enseñamos la ciencia que rodea a todos estos ecosistemas tan interesantes de alta montaña. ¿Qué tipo de muestreos realizáis? Mirad, estas lagunas nosotros nos gusta decir que son como verdaderos laboratorios naturales donde testar los efectos del cambio global. Y me explico, se trata de sistemas muy sencillos, la mayoría de ellos están dominados por microorganismos, fitoplacton, pequeñas algas microscópicas, después hay zoplacton que son los organismos herbívoros que se comen al fitoplacton, lo que sería el equivalente del krill en los mares marinos. Y por encima de eso, fijaros, ya no hay ni peces, son demasiado pequeñas para llevar peces y como máximo hay una serie de coleópteros acuáticos, pequeños escarabajos acuáticos que han colonizado el medio. Son sistemas muy sencillos y por esa misma razón son muy interesantes desde el punto de vista del cambio climático y del cambio global porque cualquier perturbación humana o ambiental deja un rastro, deja una huella en la biología o la ecología del lago que nosotros podemos interpretar. Por lo tanto, si caen, el ejemplo anterior, si caen aerosoles saharianos, nosotros vemos que eso estimula la producción, el crecimiento de las salgas. Es una cosa que nosotros no podríamos ver si estuviéramos en las lagunas de Ruidera o si estuviéramos en un embalse porque las interferencias humanas son tan grandes que ese ruido o esa señal del cambio global pasaría desapercibida por muchos otros efectos interactivos humanos. Por lo tanto, son verdaderos laboratorios naturales, centinelas del cambio global. Es decir, nosotros podemos detectar en estas lagunas las huellas del cambio global, cosa que sería imposible a menores altitudes. ¿Y cómo? ¿Cómo? Si yo fuera montañero, que no es el caso, que me fuera a Sierra Nevada y quisiera echar una mano, ¿cómo os pueden echar una mano? ¿Qué cosas estáis midiendo y que digas es que el montañero que sube se puede bajar no sé qué tipo de muestra que viene lujo o fotos o algo apuntado o qué mano os echa esta gente? Porque, claro, ¿cómo se investiga eso? Sí, mirad, esta campaña de ciencia ciudadana se inició, como digo, haciendo una campaña de recogida de fotografías. Entonces, les pedíamos a los montañeros que, por favor, nos enviaran fotografías del estado de las lagunas. Con esas fotografías, nosotros hemos generado un registro histórico de fotografías que va atrás en el tiempo donde podemos interpretar cómo están las lagunas desde el punto de vista hidrológico. Si existen algún tipo de contaminantes, el color del agua, el nivel hidrológico de las lagunas, lo podemos controlar de esta forma porque sabemos perfectamente cuál es el volumen y cómo son sus áreas de captación. Entonces, a través de esas fotos que nosotros inicialmente pedíamos a los montañeros, hemos hecho un registro y seguimos pidiéndolas, hemos hecho un registro histórico de fotografías. Esto se puede consultar y cualquier montañero que suba a la sierra puede participar en esta campaña entrando en lagunasdesierranevada.es. Ahí está el portal donde le decimos que se registren y participen enviándonos fotos. Esta iniciativa que surgió en el 2000, hace ya años, 2018, pues ahora lo hemos ampliado y hemos permitido o tratamos de incorporar a los montañeros en la ciencia activa, es decir, en las campañas de monitorización de los ecosistemas. Todos los años hacemos unas jornadas que duran varios días donde viene multitud de montañeros que están inscritos en esta página web y participan en muestreos extensivos por toda Sierra Nevada. Hacemos grupos de montañeros, nos acompaña además el Parque Nacional de Sierra Nevada a través de su guardería forestal y hacemos grupos de trabajo y de muestreo que nos repartimos por toda Sierra Nevada. Se trata de una iniciativa que yo diría que es pionera en España porque son los propios montañeros los que nos ayudan a muestrear extensivamente toda Sierra Nevada, toda la laguna de Sierra Nevada. Sería imposible muestrear como estamos haciendo 50 lagunas en un único día si no fuera por la ayuda de los montañeros. Los montañeros nos ayudan a llevar el peso nosotros porque hay que ir conmochilas llevamos las sondas llevamos los equipos de muestreo hay que coger muestras de agua se cogen muestras múltiples para hacer ADN ambiental para hacer nutrientes para recoger la biología y todo esto le enseñamos nosotros se lo enseñamos a los montañeros. Con toda esa información fijaros hacemos ciencia ciudadana muchos de los resultados que estamos obteniendo nos ayudan los publicamos muy bien en entrevistas científicas por lo tanto el feedback la retroalimentación es mutua y la verdad es que es una campaña científica pero al mismo tiempo de sensibilización porque ellos se convierten en portavoces de lo importante que son preservar los ecosistemas de alta montaña en concreto las lagunas pero por extensión toda la Sierra Nevada y toda la alta montaña. Se nota en estos seis años ya que lleváis con este tema ¿se nota una mayor concienciación de los montañeros o los que van a ayudar ya son los concienciados? Sí, sí la verdad es que la gente que se acerca a la alta montaña por regla general tiene un gran respeto a la montaña eso por regla general es verdad que muchos de estos sistemas fijaros que sufren una presión muy grande en muchos parques nacionales Sierra Nevada tampoco se escapa os he dicho antes que en realidad es un desierto de roca por encima de los 2.500 metros no hay árboles hay muchos lajares hay muchas piedras sueltas en fin y esto para el iniciado pues o que no es para el montañero puede parecer un gran desierto al final mucha gente acaba concentrada en los oasis glaciares esas lagunas son como miel para las moscas todos acabamos concentrados allí por lo tanto sufren una presión creciente muchos de estos ecosistemas es importante y siempre tenemos campañas de concienciación para que no se pisotee excesivamente esos borreguiles tan conocidos de alta montaña para que no se pongan las tiendas de campaña junto a las lagunas etcétera porque al final la contaminación inevitablemente acaba dentro de la laguna tanto microplásticos como restos de basura orgánica inorgánica acaban en las lagunas por lo tanto nuestra máxima preocupación ahora es un exceso obviamente de turismo a veces que necesariamente tienen un impacto en estos ecosistemas has mencionado los microplásticos y ya hemos hablado también del polvo del Sáhara el polvo sahariano si llega polvo sahariano imagino que también os estaréis encontrando microplásticos efectivamente fíjate que hace dos años publicamos ya un artículo en donde en esta campaña de ciencia ciudadana pues muestreamos de forma específica los microplásticos ¿por qué? porque la única forma que tienen los microplásticos de llegar a estos sistemas tan remotos es o a través de la gente temas de montañismo bivaqueo etcétera basuras etcétera o por la atmósfera por lo tanto bueno lo que detectamos después de muestrear las lagunas es que como actúan de colectores muchas veces están en la base de esas pequeñas cuencas de captación muchas de las basuras y de los de los productos de los montañeros y muchos restos a veces de las tiendas de campaña o de las propias telas etcétera acaban concentrando efectivamente la ropa tiene muchos poli en concreto muchos microplásticos cualquier derivado de la ropa pensar sobre todo los borotex y todo este tipo de tiendas de campaña etcétera al final poseen muchos derivados y hay muchos microplásticos de diferentes tipos que se acumulan en las lagunas o sea lejos de pensar que son absolutamente pristinos son sistemas donde hemos contabilizado que puede haber hasta 20 y 30 microplásticos por litro es decir que es una concentración importante tan importante como la de muchos lagos de los más contaminados del mundo por lo tanto son sistemas que estamos poniendo el semáforo rojo en alerta porque hay que cuidar entre todos efectivamente y otro tipo de contaminación que lo he dicho antes pero creo que al final nos hemos ido a otro tipo de contaminación atmosférica o está tan altitud que no llega tanto yo que sé lluvia de nitrato de compuesto de nitrógeno o esa no es realmente fuerte hay muchos derivados de los plásticos que viajan por el aire es decir no existe ninguna montaña lo suficientemente alta en la biosfera que esté libre de la contaminación de microplásticos la campaña de este año que la vamos a iniciar en junio donde de nuevo vienen un montón de montañeros a muestrear la vamos a centrar en contaminantes emergentes y en concreto los microplásticos son pequeñas fibras la mayoría son fibras textiles como sabéis derivados de la ropa etcétera que es lo que nosotros pensamos pero sin embargo existen otros derivados de los plásticos que viajan perfectamente por la atmósfera y estos son los llamados pifas estos pifas que son contaminantes emergentes que se están empezando se está planteando su prohibición y que existen hasta 4.500 familias de pifas en lo que sería bueno en la naturaleza creados por el hombre se está pensando la prohibición son son pequeños derivados de los microplásticos que acaban contaminando contaminando las aguas estos pifas son polietirenos y polimetanos etcétera son este tipo de compuestos que se han visto que pueden viajar perfectamente por la atmósfera entonces como os decía la campaña de este año va a ir enfocada fundamentalmente a determinar este tipo de compuestos y contaminantes que le llaman los químicos eternos porque son muy perdurables en la naturaleza y no se degradan de ninguna de las maneras y durante los seis años no sé si han sido todos los años hemos tenido el COVID por ahí por medio pero habéis detectado ya variaciones que podamos no sé relativas a cambio global a cambio climático aparte de esta parte de esto de microplásticos que estábamos hablando sí lo que hemos observado básicamente bueno son incrementos importantes en la temperatura entonces el cambio global obviamente afecta el cambio climático en concreto está afectando a todos los ambientes y todos los ecosistemas del planeta y obviamente las lagunas de alta montaña no son ninguna excepción las tendencias fijaros que en la alta montaña en concreto es de una disminución de cerca del 10% de precipitación cada década eso es muchísimo ese tipo de de pérdida de precipitación que ocurre en forma de nieve fundamentalmente en Sierra Nevada al final lo que hace es que el periodo libre de hielo en las lagunas sea mucho más amplio si el periodo libre de hielo es mucho más amplio y eso unido a las grandes olas de calor que como sabéis hemos tenido estos años atrás hacen que la temperatura del agua obviamente refleje la temperatura del medio ambiente ese incremento de temperatura es letal o puede ser muy dañino para muchas especies que tienen un nicho ecológico muy restrictivo que son estenoicas y que no toleran incrementos de temperatura muy grandes entonces obviamente el incremento de temperatura es un problema y fundamentalmente la falta de agua es el segundo gran problema que existe o sea estas cuencas en lo alto fijaros que exclusivamente se nutren de la precipitación son como colectores naturales y son semáforos de la sequía sin precedentes que está registrando la península ibérica en concreto el sur de la península ibérica en concreto donde cada vez llegan menos precipitaciones procedentes del Atlántico que son verdaderamente las que vienen cargadas de humedad vale igual esto tenía que haberte lo dicho al principio porque estas lagunas entiendo que son lagunas que están parte del año nevadas o sea directamente que están nevadas literalmente y luego parte del año laguna lo que entendemos como laguna y parte del año secas o no sí efectivamente ahora mismo por ejemplo todavía mantienen nieve pero sin embargo el límite de la nieve en estos momentos que es un año extremadamente seco está ya cerca de los 2.500 2.600 metros es decir la estación de esquí todavía se mantiene a duras penas y gracias al uso del nieve artificial en concreto por lo tanto le queda muy poco para descongelarse estas lagunas generalmente están congeladas durante la mayor parte del año y a partir de mayo junio suelen deshelarse pero este año sin duda se puede anticipar ese deshielo y es lo que os he dicho antes un periodo libre de hielos mucho más prolongado hace que acumule mucho más calor y haya más evaporación y por supuesto la temperatura del agua aumente mucho más entonces pensar que pueden deshelarse ya y aproximadamente están desheladas hasta octubre noviembre en que se vuelven a congelar de nuevo y ahí se seca eso si se llegan a secar mira esta es la pregunta del millón que me han preguntado varias veces porque esto para los titulares están secando las lagunas de alta montaña es verdad que algunas de ellas lo que está ocurriendo muchas de ellas son efímeras no todas ellas son permanentes lo que está ocurriendo es que se está anticipando mucho en la fecha en la que se están secando algunas lagunas eso sí está ocurriendo ¿vale? entonces ¿se van a secar de forma permanente? no lo sabemos pero las fluctuaciones están siendo mayores y cada vez lo mismo que la nieve está desapareciendo antes algunas de ellas que son efímeras porque son relativamente someras se están desecando incluso un mes antes es decir que para el montañero que accede a Sierra Nevada a finales de julio o agosto es posible que encuentren muchas de estas lagunas ya secas lo cual años atrás no era así básicamente la alta montaña era un refugio de diversidad y de humedad que se mantenía básicamente todo el año hasta septiembre y ya a duras penas muchas de estas lagunas alcanzan a verse con agua en agosto ¿y son lagunas que vierten hacia abajo o son endorraigas completamente y el agua que tienen la que tienen o tienen salida de alguna manera ya sea superficial ya sea subterránea hacia aguas abajo nunca mejor dicho sí de esas 74 lagunas no sabría un porcentaje porque nunca lo he calculado pero muchas de ellas están abiertas y son la cabecera de los principales ríos que nacen en Sierra Nevada otras de ellas son cerradas porque son glaciares son cubetas glaciares que son a modo de caldera y son completamente cerradas sin embargo a pesar de ser cerradas filtran el agua y son la cabecera del nacimiento de los ríos pensar que el río Genil que es uno de los grandes ríos que surca Granada nace en las lagunas en este caso de la mosca mal llamada de la mosca que sería la laguna del Mulacén que está en la base del Mulacén cerca de los 3000 metros entonces esa tiene salida por ejemplo y ahí está el nacimiento del río del río Genil junto con las lagunillas del Val de Infierno otras de ellas están cerradas pero como digo es ficticio porque parte de esa agua se filtra y es la que genera y acaba generando los grandes ríos de Sierra Nevada los ríos de la Alpujarra obviamente nacen en las cuencas del río Trevelez o en la cuenca del Poqueira donde hay lagunas tan importantes como Caldera Río Seco Aguas Verdes siete lagunas hay muchísimas lagunas que son la cabecera de las altas montañas y estas lagunas efímeras entiendo que lagunas efímeras que no son nuevas quiero decir que ahí habrá ecosistemas adaptados y que en algún momento pues habrá algunas que vayan cada vez secándose más pronto y eso dará algunos problemas de adaptación a todo el ecosistema que ahí se genera Fíjate Enoch cuando estás hablando de lagunas efímeras a mí me gusta pensar de las lagunas que nacen crecen no se reproducen pero mueren porque al fin y al cabo las lagunas son ecosistemas que nacen en su origen glaciar y se van colmatando poco a poco de la misma forma que lo haría un embalse es decir que las lagunas más profundas seguramente son las que donde las el hielo ha socavado en mayor profundidad pero esas lagunas con el tiempo van recogiendo los aerosoles la poco suelo que exista o la tierra y se van colmatando poco a poco al final esas lagunas más profundas se van colmatando van haciéndose más someras es decir que de lagunas evolutivamente o geológicamente mejor dicho pasan a lagunillos pequeñas lagunas al final las llamamos charcas existen muchas charcas en Sierra Nevada y finalmente chancales nosotros les llamamos los chancales son charcas donde ya la vegetación y los borreguiles están empezando a ocupar el terreno que antes ocupaba la charca y finalmente acaban siendo prados higrófilos donde prados húmedos que nosotros llamamos que no son más a lo mejor que geológicamente lagunas efímeras que han ido colmatándose y el ecosistema terrestre ha ocupado el lugar de esas lagunas es decir que cuando nosotros vamos a Sierra Nevada y vemos diferentes lagunas a lo mejor son lagunas que geológicamente están en el proceso de colmatación efectivamente pues ahora que ya hemos visto cómo se mueren las lagunas ahora que estamos cerrando el programa nos vamos al inicio seguimos en un proceso de formación de lagunas o ahora mismo ya no hay tal cantidad de hielo glaciar en Sierra Nevada no hay zona donde haya formación o sea que cuando se colmatan ya está no hay por un lado muriendo y por otro lado naciendo en Sierra Nevada entiendo que habrá sitios en Pirineos y tal que sí pero en Sierra Nevada no justamente Juan creo que has dado la tecla todas las lagunas de Sierra Nevada están en proceso de desaparición geológica ahora mismo no existe formación de nuevas lagunas el hielo que existe en Sierra Nevada fijaros el hielo permanente desapareció a finales de siglo quedaba en lo que es el veleta el veleta el famoso pico del veleta este escarpado que aparece en las botellas del aljarón justamente en la cara norte del veleta es donde se formaron las últimas lagunas que ocurrieron en la época en la época de la pequeña edad del hielo en esa pequeña edad del hielo que ocurrió entre los siglos hasta el siglo XV pues esas fueron las últimas lagunas que se formaron en Sierra Nevada a partir de entonces y hasta finales de siglo desapareció la nieve permanente Sierra Nevada y ahora mismo solamente queda nieve en forma de permafrost escondida bajo las piedras en la cara norte del veleta ese permafrost va desapareciendo porque está escondido debajo de los canchales que caen las piedras y no se puede visualizar aparentemente pero sin embargo desde la Universidad de Barcelona lo he estudiado y la desaparición de ese permafrost que tiene un espesor por encima de los 20 metros en algún hielo que es en algunas zonas que es hielo permanente va desapareciendo por efecto del incremento de temperatura hasta 20 centímetros al año dependiendo de la temperatura de ese año es decir que tiene los días contados el hielo el hielo permanente en Sierra Nevada de todas formas hielo permanente visible ya no vamos a ver hasta que venga Dios mediante la próxima glaciación en tiempos geológicos es que digamos que una laguna se formó hace 500 años es que eso es hace dos segundos hace un segundo geológico o sea hace nada efectivamente nada pero nada nada es verlo en vivo prácticamente y hay sitios en España que sí que se siguen formando este tipo de lagunas si no y no más lejos sí mira antes he dicho que tenemos las lagunas más altas de España las lagunas glaciares más altas de España y de alguna forma os he hecho una mentirijilla porque en realidad están empezando a deshelarse algunas lagunas en los Pirineos que los catalanes y los aragoneses le llaman ibones los sibones no son más que el resultado del deshielo de los últimos glaciares que tenemos en los Pirineos sin ir más lejos el glaciar de Ordesa se está retrayendo a una velocidad tremenda esto está generando ciertas lagunas de alta montaña que están ligeramente por encima de nuestras lagunas que las más altas están a 3.050 metros en Sierra Nevada y esto geológicamente ocurrirá que próximamente en los Alpes obviamente que está retrayéndose el hielo a una gran velocidad aparecerán lagunas obviamente mucho más altas que Sierra Nevada porque tienen la altura muy superior a Sierra Nevada pues muy bien Manuel yo creo que nos hemos hecho una idea bastante interesante de las lagunas de Sierra Nevada y de los problemas que les vienen y cuál es el futuro que le llega si quieres dejarnos aparte de la perdón de la página web de lagunas de sierranevada.es si quieres dejarnos alguna página web o donde te pueden buscar los oyentes o si tienes creo que tienes también cuenta de Twitter no sé lo que quieres si tengo por ahí una cuenta de Twitter arroba mani guión bajo billar pero por la página web de lagunas de Sierra Nevada punto es nos pueden perfectamente localizar porque hay un cuestionario y un formulario de contacto estaremos encantados de responder a las preguntas que la gente le pueda surgir y aquellos montañeros que se animen pues los esperamos para enseñarles Sierra Nevada y para que ellos nos echen una mano en nuestras campañas de ciencia pues genial pues muchas gracias Manuel venga hasta otra un placer gracias a vosotros y continuamos con el programa que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada de Genova muy buenas Luis hola Luis hola que tal Juan que tal Enoch muy bien como estas que tienes para ahí apuntado Enoch es que claro la semana pasada estaba Juan tan intrigado con el tema de las licitaciones y como estuvimos ahí casi nos enredamos hacemos el programa entero de licitaciones y a Juan le interesaba mucho que es esto de reclamar como que es como reclamar las licitaciones que es esto en que momento hemos pasado a este momento yo tengo una pregunta de eso tengo una pregunta Luis además de justo de reclamar pero te lo hace después cuenta y ahora después te lo hago espero que no sea para meterme en un compromiso Juan no 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 vale bueno como se reclama pues con un recurso especial estábamos nos quedamos la semana pasada en que en un momento dado pues oye dependiendo de como la licitación puntúe las diferentes vale vale ya me acuerdo el pliego digamos ya te establece unas puntuaciones y lo que tú has presentado pues se valora de alguna forma claro y puede ser que no estés de acuerdo con el resultado digamos si esto venía creo creo que venía porque bueno puede ser muy subjetivo hay pliegos que realmente pues digamos que tienen más especificado cada punto cada criterio de valoración vale y después de hecho te aparece una tabla con cada punto como se ha valorado por cada uno de los de los jurados de la mesa de los técnicos de la mesa y y bueno se ve más claro hay otras veces pues que queda en la más eh absoluta eh ambigüedad la forma de de haber puntuado eso y claro bueno ante eso tienes pues plantear un recurso especial eh en el cual normalmente pues tienes que decir qué es por qué entiendes tú que no se te han valorado adecuadamente claro pues expones cuáles son tus razones en el sentido de decir bueno aquí se me da aquí la forma de valoración no queda nada clara no queda nada explícita y solicitas pues que se te haga una aclaración vale y entonces pasa por normalmente dependiendo de qué tipo pues pasa por una parte técnica y otra de de jurista vale claro y cuando haces esa reclamación Luis realmente sirve de algo o simplemente es por tocar las narices quiero decir si ya han adjudicado el proyecto eh porque no sé si se adjudica en una fase en varias pero si ya se adjudica el proyecto sirve de algo haberte quejado sí que sirve a ver es que de todo te puedes puedes reclamar en diferentes fases ¿no? muchas veces por ejemplo puedes reclamar en el momento de salir digamos porque cuando se abren digamos que la adjudicación viene después de un proceso en el cual se van abriendo los sobres y en cualquiera de esos sobres en cualquiera de esos momentos puedes quedar eliminado porque realmente pues toda la preparación documental que tiene a lo mejor pues la puedes puedes meter la pata ¿vale? sí porque no es puede que no sea muy o sea puede ser que no sea sencilla que no sea simplemente presentar un papel se enredan demasiado se enreda mucho o te piden cuestiones cada vez más nuevas o por ejemplo ahora te están pidiendo pues que los certificados de las de los títulos de de las personas que se van a presentar pues que sean títulos digamos con certificado electrónico con autentificación electrónica que no vale el certificado del notario con las tampitas sino que ahora tiene que estar electrónico y lo compran y lo comproban así entonces ese tipo cada vez van como incrementando ¿no? el nivel entonces puede ser complicado y en una de esas te puedes quedar ahí sabes que tú haber hecho una memoria impresionante y ni siquiera pasa el primer corte que es la parte administrativa te quedas fuera o por haber incluido un perfil que no podía salir ahí porque resulta que es un criterio de valoración del sobre tres ¿vale? y te quedas totalmente fuera excluido ni siquiera se te valora entonces esas cuestiones es importante tenerlas y hay que hay que ir trabajándolas y bueno sabes que cuando te equivocas intentas aprenderlo pero normalmente acabas equivocándote todas las empresas que conozco se han equivocado las mejores empresas se quedan fuera por unas cosas u otras ¿vale? es así es así hay que aprender y bueno y de la parte de en el momento en el que ya te sale el sobreviene normalmente que es en el que se te valora técnicamente en el que se valora tu propuesta memoria técnica pues ahí también puedes alegar decir mira a ver tu forma de haber puntuado esto no es nada clara y tú expones tus motivos y entonces eso evidentemente lo toman administrativamente y ya la mesa pues te contesta bueno pues sí pues aquí tienes la respuesta por esto por esto por esto por esto y por esto ¿vale? hay veces que pues que la mesa es humana y que pues han saltado un punto y te han valorado en vez de con un 0 en vez de con un 10 yo que sé cosas de esas y pasan ¿vale? nosotros hemos reclamado en alguna situación cuestiones que nos habían quedado fuera incomprensiblemente hemos reclamado y han dicho no, no, no si lo tenéis bien lo tenéis perfecto ¿qué ha pasado aquí? pues que la persona de la mesa se hubiera olvidado de ver la última página del informe del técnico ¿sabes? cosas así es que pasan sí, que pasan claro, es normal y bueno y si no reclamas algo que tú sabes o crees que lo habías hecho bien pues te quedas fuera entonces es una es una vía una posibilidad que tienes y que estás en tu derecho de hacerlo ¿vale? y una desadjudicado en el sentido que no sé tú puedes tienes un periodo en el cual tú también puedes plantear un recurso especial y plantear la nulidad del contrato por lo que sea o que por algo que algo que me está mal hecho eso puede evidentemente también ser escuchado y atender a razones o decirte que no y a partir de ahí si quieres ya puedes ir a otra vía diferente que no es la administrativa propia de la licitación sino que ya vas a jugados y puede pasar que por esa vía pasen dos o tres años te den la razón pero el proyecto ya esté hecho o ejecutado o a punto de ejecutarse pues que lo dan por que sí bueno pues que te lo comen con patatas que llevabas razón pero ya está puedes como mucho reclamarle daños ya ha sido ejecutado ya se ha acabado llegan tarde para resolver y como mucho lo que te van a hacer es hacerte una te pagan lo que son los costes de haber elaborado la memoria el trabajo ¿vale? tú haces una exposición para haber hecho esto o tardado 15 días de trabajo de todo mi equipo esto cuesta tanto y como mucho atienden esas costas que no lo hacen siempre o sea que en una licitación hay que estar pendiente de las diferentes fases y ir reclamando según vaya saliendo cada fase y reclamando en el momento que ahí es donde tienes todavía cosas que ganar una vez adjudicado ya poco una vez adjudicado sí a ver puedes hacerlo dependiendo del tipo de proyecto hay adjudicaciones que desde el momento en el que te lo adjudican hasta el momento en el que le encontraste te puede pasar un año ¿sabes? y porque por eso porque presentan recursos ¿vale? entonces tienen que antes de resolver el contrato antes de ir a la contratación tienen que resolver esos recursos y puede pasar mucho tiempo y luego hay que hay que tener en cuenta que puede haber licitaciones de todo tipo quiero decir puede haber licitaciones que sean puntuales en el tiempo puede haber licitaciones que sean de servicios durante un tiempo bastante largo o sea que dependiendo del motivo de la licitación y de cómo se haga pues oye te puede interesar decir bueno oye que tardamos un año no pasa nada si esto no tenemos ningún problema o sea que se pueden dar muchas circunstancias sí 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 vale o sea que sí que sí sirve que sí sirve reclamar en estos casos como es que estaba estaba adjudicada se la andaba la adjudicado y de igual que te quejes porque la tenían para ellos bueno pues te puedes quejar pues nada Luis a ver el derecho a la pataleta siempre está ahí no pero claro pero que vaya más allá el derecho a la pataleta que quejarse siempre puede pero que sirva de algo pues unas veces hay vira y otras no pero si no te quejas ya te digo yo que nunca pero es muchas veces a ver Juan es muchas veces para que no te tomen por tonto eso sí verdad para sacarle los colores efectivamente ¿sabes? es decirle esto lo habéis hecho mal reconocer que lo habéis hecho mal y en su caso si podéis lo apañáis pero vamos a mí no me tomes por tonto y eso pasa y la verdad es que te quedas muy a gusto claro y en la siguiente se acuerdan de ti y dirán hostias esto no va más reinos de ellos que se van a quejar claro es que tú si tú consideras que eso y tú sabes que lo han hecho mal y lo que te han respondido no tiene nada que ver tú coges eso y lo judicializas y eso después puedes llevar un tipo de responsabilidades que no creo que a nadie les guste tener ese papelazo ¿sabes? pero tú puedes ir a hablar con ellos y decirles mira no te voy a llevar a juzgado pero que sepas que tonto no tengo un pelo y se lo tienes que decir así a la gente porque es que llega un momento en el que oye que no puede ser ¿sabes? hay cosas que cantan demasiado las cosas hay que hacerlas hay que hacerlas bien y hay que hacerlas bien y ya está hay que hacerlas bien y punto no nada Luis mira al final te hemos terminado cabreando con este tema me cago en la leche bueno Luis como siempre un placer muchas gracias venga vale Juan chao pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador a Geoinnova profesionales expertos en territorio medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org bueno no vamos a ver venga sí pero antes te digo una cosa a ver si en el siguiente de Luis ya cambiamos de tema macho que dos deliciosas tienen seguro igual mandamos a alguien ¿vale? en el siguiente a ver si ya cambiamos de tema y nos vamos a otros temas diferentes yo no tengo problema ya sabes que a mí me encanta sí sí pero a ver si ya cambiamos que igual a la gente oye al que le interese va a decir no no darme más de esos que me interesan pero bueno por eso recomendaste el podcast de la literación pública efectivamente a ver si el siguiente ya cambiamos Juli pero bueno no estamos en el siguiente estamos en este ¿qué me recomiendas en este? me vas a recomendar un podcast te voy a recomendar pero este no va a ser otro de licitaciones te voy a recomendar uno de ficción uno de ficción sonora que se llama Transmitiendo a ciegas y de narrador oscuro si quieres llamar así pues ya está narrador oscuro yo te voy a recomendar otro fíjate que esto no lo tenemos apuntado además sabes cuál te voy a recomendar porque es uno que me encanta lo he recomendado muchas veces que se llama El Descampado que está de puta madre y están sacando una serie de Las drogas en la guerra llevan dos episodios igual cuando escuchéis esto lleva más os vais a cabrear pero es muy bueno muy 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 bueno y además el estilo de esta gente es que te des o sea te están contando una cosa seria pero a ratos te descojonas de cómo lo cuentan o sea que es verdad que está muy bien por algo por algo tienen un ondas sí nosotros no llegamos a ese nivel todavía nosotros todavía no bueno nos vamos venga vámonos pues nada este podcast pertenece a la red de podcast podcastidad la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y muchísimas gracias por compartir el programa por escucharlo por comentarnos por lo que hagáis con él nos parece bien por recomendarlo a vuestros amigos lo que hagáis con él que nos ayude a tener más escucha pues bienvenido y el feedback que nos dais que la verdad que se agradece un montón cuando nos dais feedback por redes este podcast me ha escuchado la gente no suele decir hoy este programa no me ha gustado no sé yo creo que se lo guardan que tampoco pasa nada sino decir en este flojete chavales quitar al invitado porque a lo mejor la culpa no es del invitado y decirnoslo en privado este flojete muchas gracias te esperamos en el siguiente programa de actualidad y en plan mental nos escuchamos adiós